Para sorpresa de nadie, el Honda S2000 es la hostia, es como un NSX para pobres Lo cual es muy optimista decir hoy en día porque el NSX de los pobres va a acabar siendo un patinete Xiaomi eléctrico a este ritmo Civic Type R ¡Dios! Como coger un Civic y darle la vuelta, hacerlo guay Motor atmosférico, tracción trasera Es un MX-5, vitaminado Miata Gang Bang, ojito con eso, eh Y además tiene un enfoque muy interesante porque yo no lo sabía hasta haber empezado a grabar este vídeo Pero tiene un diferencial trasero Torsen, sí, del que siempre os estoy hablando en el Circuit Pack del Yaris GR que tanto me mola Y que tan bueno es para competir, parece ser que el vehículo en su día ya tenía una filosofía muy orientada a circuito, a rendir y no necesariamente al drifting sin más Y bueno, por supuesto, sí, venga, lo digo, tiene VTEC, como mola el VTEC, a todos nos mola el VTEC Con un motor longitudinal delante y una tracción atrás se logra un muy buen reparto de pesos Súmale el Torsen, súmale ese motor que necesita muchas vueltas para dar la potencia que es muy elástico Y es más que obvio que, hola, estás activando el ripaza en el Forza Motores por nenes Hoy vamos a utilizar ese coche Cualquier coche que salga 800 veces repetido en diferentes variantes y preparaciones en Gran Turismo Es que es un coche que está overpower también en la vida real y hay que nerfearlo Y por cierto, hablando de Gran Turismo, creo que eso me va a quitar potencia dentro del código del juego ¡Qué coche tan fantástico! Bueno, en cualquier caso estáis viendo la versión final del vehículo que estuve preparando para luchar contra todos esos Civic Overpower Y demás que pudimos ver en el vídeo que grabé el otro día de la Vimi V Ayer estuve muchísimo tiempo farmeando créditos y nivel hasta dar con esta bestia Así que nenes, lo que tenemos para hoy es el que probablemente es de los mejores coches de clase C para Forza Motorsport Y lo que creo que es la filosofía del juego en sí Cogerle cariño al coche, hacer una buena build y sacarle aún más la chicha mediante un buen setup Creo que esto es lo que diferencia a este juego de los demás Bueno, y esto también es un punto... ¡Muy a favor! ¡Qué pasada! Fijaros que he metido... ¡Uy! Weight Reduction Esto es un momento un poco incómodo Necesito descargar energías Tus juegos de PC más baratos en... No, espera, no, esta era la del Alien, me he rayado, perdonad Cansado de que jueguen con tus sentimientos Pues ponte tú también a jugar gracias a las claves que venden en Instagaming Ya os recomendaba incluso antes de unirme al programa de afiliados Así que enlaces en la descripción, nenes No sé por qué ha ocurrido eso, pero el juego es bueno, os lo juro, por favor ¿Por qué me lo pones tan difícil, Forza? Es que, insisto, fijaros en cómo está todo orientado hacia el conductor Tú eres el que manda aquí, tú eres el poderoso Es como, no, no, si pones el pestillo e intentas abrir la puerta No lo puedes salir porque yo tengo el poder Yo lo decido todo aquí dentro Prácticamente a ras de suelo Y es que el copiloto no tiene absolutamente acceso a nada Tiene un airbag y da gracias Y será hasta para sacarlo y vomitar de lo fuerte que va a ir el piloto Y por supuesto, tuvo sus 800 versiones Spoon, la Amius GT1 Eso es de lo más bonito que he visto en mi puta vida Y eso tenía que ir como un misil, eh, ojito Pero bueno, el otro día me quedé con ganas de probar un cacharro de estos Y los he visto bastante en las salas online Así que tiene pinta de que estamos ante un coche bastante overpower Yo, de hecho, ya sé la respuesta Si queréis saberla vosotros, también acompáñadme en esta historia Nenes, estamos en el simulador, así que bueno Vale, chavales, pues ahora que se ha aprovechado la capacidad computacional de Mi 3090 Para, yo que sé, minar criptomonedas, bro No sé, no sé para qué se habría utilizado eso Pero, eh, vamos a hacer una carrera Tenemos spa dentro de 12 minutitos Obviamente, el límite es clase C Es decir, 500 puntos de rendimiento Y estamos en el vehículo de clase C Con menos puntos de rendimiento que hay disponible Tiene 405, o sea, estamos prácticamente en un coche Un coche de clase D me podría ganar Así que vamos a ver, eh, con estos 1000 puntitos Que podemos darle, pues unos neumáticos Ya está Eso, eso es todo básicamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Ya pa' qué? Vamos a llevar el coche completamente de serie A excepción de los neumáticos que van a ser deportivos Que Dios sea peade Vamos a bajar un poco la presión de los neumáticos Y ya Pero si es que ya Si es que es lo que podrías hacer en una gasolinera De tramo a las 3 de la mañana Es que eso es todo Bueno, pues nada Oh, 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 oh Uy, como brilla Está como lleno de esmegma, ¿no? ¿Qué es esto? Está barnizado el coche Uh, así el aire va a resbalar Aerodynamics Bien, pues aquí estamos Disfrutando de este cuadro Sacado de una Kawasaki ZX-10R Eh, puesto aquí en un En un DS2000 No me digáis que No es La puta polla O sea, ese cuadro Me parece algo fantástico Es tan El inicio de lo digital Es curioso, ¿no? Porque Ahora Todos los cuadros son digitales Y lo criticamos un montón Pero estoy seguro de que este cuadro En su día Fue súper revolucionario Y más de uno Se compraría el coche Solo por eso, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Oh! Tío, recuerdo cuando era pequeño Siempre acababa con un colega Mirando coches de segunda mano Cuando no teníamos ni el carnea Hablamos de 15, 16 años Y estos coches estaban de segunda mano A tope ni de coña, ¿no? Ahí quería yo llegar Como cada vez hay menos Cada vez están más caros Recuerdo que estaban Por 9.000 euros En un estado Impecable Algo impensable A día de hoy Si os metéis agua Alapo He dicho 9.000 Ahora son 19.000 Este ahora Después del accidente Valdría 9.000 Dios, qué alto Hay que llevarlo de vueltas Y qué suelto va Demasiado blando Como flanea Hay que meterle unas suspensiones Ya Así de primeras Tiene un comportamiento Bastante bueno En comparación a otros coches Como el BMW Que probamos el otro día O el Subaru BRZ Tiene un buen inicio de curva El problema es que estos movimientos Parásitos ahí Habéis visto como a gelatina Era un poco Y he perdido el control Un poco a mitad de curva He levantado He supirado Me he ido fuera Y me han penalizado Eso se arregla Con unas buenas suspensiones Pero claro No olvidemos que este coche Coño No salía No era para circuito Jo, qué bajón Acabo de recordar Los renders Que me comí Hace unos años Cuando estaba a puntito De empezar en YouTube De este mismo coche Pero actualizado Dije Mira, mira La empalmada fue tan grande Que digo Me cago en Dios Que voy y pido un crédito De manera inmediata Pero al final No vio la luz Y total Para que vea la luz Con un motor Bicilíndrico Que funciona Con madera Vegana y tofu No sé, tío No me jodas No me jodas Lo sabía Este va un poquito Inchetado Este parece El del gran turismo El coche ese fake Oh, ahí no ha querido Cambiar de marcha ¿Por qué? Oh, como vuela el otro Es increíble Esa sensación forza De estar en un track De ahí de Vale, dos coches iguales Pero no son iguales ¿Sabes? Ese llevará Suspensiones Llevará jaula Llevará a lo mejor Algún aditamento aerodinámico Que le aportará algo No lo sé, ¿no? Tal vez llevará inyectores Es Pop up the hood La verdad que molaría mucho Que en este juego Se pudiese apostar Como en el joy set Y como en el unbound ¿Sabes? Pagar, tal Ver lo que hay debajo del capó Para saber si procede A apostar o no Estaría muy guapo En este juego encaja Porque ese sentimiento De desconocimiento De nadie sabe Lo que es el meta Y nadie sabe Lo que trae El adversario Debajo del capó Es súper atractivo Eso No me gusta un pelo Algo en el coche Dios, que salvada Algo en el coche ¿Os habéis fijado Que en August Saltaban chispas? Podía ser Creo que eran Creo que eran chispas Hay algo Es lo que os digo Esos gelatineos Desestabilizan mucho El vehículo Pero es que creo Que nos van a descalificar Porque nos vamos a fumar La madera del monoplaza Creo que estamos tocando Fondo Literalmente Fijaros que fácil es Driftarlo Muy elástico Un derrape Muy progresivo Fácil de controlar Fijaros Y tiende a supirar Cuando llevas ya un rato Es controlable No es un derrape Como tal Es un powerslide Bueno, primera carrera Con el Honda S2000 Es literalmente Oh, joder Anda, mira En primera posición Tenemos un Honda S2000 Tuneado Por supuesto Preparado Podemos ver aquí Pues eso Que el frontal ha cambiado Lo tiene bastante chetado Así que Tiene pinta de ser Un coche bastante meta Creo que hemos dado Con algo tocho Esperemos que nos se pille Y que Dios se apiade A ver si podemos hacer Un top Hermano Yo creo que con el coche En estas condiciones Que es el coche de calle Literalmente Con unos putos semi-slicks Yo creo que un top 8 Es un milagro Oh, que sonido Tan atmosférico Tan potentor Muy bien, señores Vamos allá Se muere en salida Se ha muerto en salida Se ha Necesita potencia ya Aunque sea para hacer patinar Las ruedas traseras Nah, tarde para defenderse Tarde para defenderse Que me destrocen Y ya está Dios mío El halo vuelve a salvar una vida Nah, prefiero irme largo por aquí Que se peguen Que se maten Que ahora viene una cuesta Abajo Muy importante Y salir mal Te sale muy caro En efecto ¿Y ahora qué? Vamos a entender El coche subiendo Me va a salir muy caro Bueno, otro Pero qué despropósito Ya sabía yo Que no era un buen lugar Pero bueno, yo por lo menos No he matado a nadie Ha vuelto a tardar ahí En cambiar De marcha No sé por qué a veces Lo hace el juego Aunque bueno, este coche Es bastante permisivo Con eso Bueno Décimo Tercera posición Hablando de Las deposiciones Que tiene que haber En Ougus Ahora mismo Porque madre mía No me habría gustado Nada ser alguno De esos coches Por Dios Por Dios Tened un poco de cuidado Iba a preguntar Donde os sacasteis el carnet Pero es mucho asumir Pensar que lo tenéis ¿No? Joder, por favor Ya voy décimo Y el de adelante Tiene siete décimas De penalización Así que en realidad Virtualmente Ya estoy casi en el top ocho Y mira, no Ya está Ya me meto aquí Top nueve, ¿no? Top nueve No me golpees Tengo el interior Eso es Muy bien Cuidado aquí Que esta curva engaña Se puede llevar más de una penalización Mira, ese Ese Miata de ahí Se ha salido Y es posible que le caiga Bueno, ha levantado Ha levantado Así que es posible que no ¿Qué haces? ¿Por qué me cedes? Bajo a tercera No me golpees, por favor Vale Madre mía Todo el mundo largo Qué desastre Qué desastre Por Dios La inercia No me la quites Que me cortas la inercia Y voy en un atmosférico Que no tiene potencia suficiente Joder, pues Top seis Solo sobreviviendo No contaba con esto La verdad En tercera Aquí se muere el coche Completamente En comparación a los de mis rivales Mira, estoy pisando a tope No patina Tengo que patinar la inercia ¿Te vas largo? No te has ido largo Ahí es subestimado He subestimado No he calculado bien Y ahora voy a salir mal Porque estoy defendiendo el interior Y voy a salir en tercera Con este trasto A ver si puedo subsistir un poquito Con el rebufo Por lo menos las marchas son largas Así que no perderé mucho tiempo Cambiando de marcha La inercia la pierdo Pierdo la inercia Joder Como odio coincidir con alguien En salida de curva Y tener que levantar Y ya está Hasta luego Y ahora el de atrás viene Claro, es que no ¿Qué hago? ¿Le defiendo el interior? Sí, creo que quiere el interior Sí, lo quiere Lo quiere Lo quiere Sí, pero Pero no puedes quererlo tanto O sea Hay un punto en el que Un exceso de amor Acaba en juicio Bueno Top cinco Primerazo Madre mía Lo he dejado rotativo A ver si salgo mejor Ala, ala Eso es una penalización Eso es una penalización Oye, no me gusta nada Como van estos dos No me gusta nada Este va muy loco Le quema la polla Desde luego no quiere Dejarse adelantar Tiene algo personal Con el RX-8 No me cabe la menor duda Vamos ahí La ZX-10R Ay, frena demasiado pronto Venga Por lo menos salimos bien Y hemos taponado Un poquitín al de atrás Pero tiene pinta De que llega, eh Si llega Que me quedo el interior Al de Levo No le he ido muy bien No, pero si es que da igual Si es que da igual Si es que Ya me ha sobrepasado A ver Es que Alma de cántaro Si ya sabes Cómo se ponen ¿Para qué te autoinvitas A un interior En Ogust Si ya has visto Lo que le pasaba Al Lanzarevo Y te van a adelantar aquí Estás un poco agresivo Me ha cerrado Inmediatamente En cuanto me ha adelantado Eso es un mensaje Pero bueno Seguimos en top 8 Que era el objetivo principal Mira que prontito Tienen que frenar De lo mucho que corren Yo llego Me echo encima Pero claro Me como un tapón A mitad de curva Aquí te la puedo clavar Y no me ha penalizado ¡Hostia, qué bueno! O sea, los track limits aquí ¿Me vas a echar? No creo, ¿no? No, no me ha echado Vale, vale, vale No le quema tanto No le quema tanto Porque con este tío Ya tengo algo un poquito personal Porque es el que acaba De destrozar la preciosa actuación Que estábamos haciendo Y el que va a imposibilitar Que alcancemos a los de delante Aunque bueno Se están pegando entre ellos ¿Eh? Ojito Vale, adelantamiento No te va a dar tiempo a llegar Antes de la siguiente curva Así que a lo mejor Te puedo meter los suficientes metros Como para olvidarme de ti Llegado a la recta Cuidado con que te penalicen aquí ¡Y! A lo mejor a él le ha caído A ver, no ha sacado todas las ruedas Es que en este juego No sé si tienes que sacar Todas las ruedas Para que te caiga Un track limit ¿Eh? Una penalización por eso Por off track Pero bueno Voy a frenar prontito Me abro Y así salgo con inercia Hay alguien ahí cagándola ¡Oh! Ya está el hoyo Si es que estaba muy nervioso Y este frena Dime que frena No, me va a dar Ha levantado, ha levantado A mitad de curva Ha levantado, ha levantado Vale, ha sido respetuoso ¡Joder! Pues estamos batallando aquí De lo lindo Es que es la polla tío Esta sensación de eso De un puto MR2 Un RX8 Yo con un S2000 Así a pelo Es fantástico Es una pena que claro Que no te junte del todo Con gente de tu nivel Pero es que siento Que en estas clases No importa Porque al final También puede ganar El ingeniero O... El que tenga El mejor abogado Primerazo Freno tarde ¡No! Está a punto de golpearme El otro men... El Menda de antes El Menda de antes Nos ha jodido Lo voy a intentar matar Ya no creo que llegue Pero lo voy a intentar Sabe Dios Nos alcanzan los de atrás Cuidado Uy, uy, uy Y estos me van a frenar En la puta cara Mira, ya se ha matado El Menda ese El Acuamarina Madre mía ¡Bum! Hombre, no Pero no le desimpulso Vale, venga Que te den Joder, ese nos ha destrozado Pero bien Estamos otra vez aquí encima ¿Veis? A esto me refiero Es una pena Que por tema de nivel Pues pasen estas cosas ¿No? Es una lástima Porque podría ser muy bonito Y la peña compartiendo setups Y que hubiese quedadas Pero no me fío un pelo de este tío Voy a frenar tarde Estoy mirando más el retrovisor Que el parabrisas delantero Es que el MR2 En realidad La putada es que tiene más ritmo El tío va rápido Lo que pasa es que no tiene ni puta idea De cómo gestionar una carrera Eh, eh, eh Eh, eh Relaja, amigo ¿Te vas a ir largo? No No Pero ¡Ay! No, no, no Eso es culpa mía Tira, tira, tira Pero tira Pero no te frenes Tira, por Dios ¿Por qué has parado el coche? Buah, y ahora está el Acuamarina aquí ¿Pero qué está pasando? No entiendo nada ¡No! Me va a caer ¿Ah? Vaya, gracias Has sabido leerlo Vale, bueno A ver si podemos arreglar esto un poco Lo que pasa es que ya solo tenemos Una recta de meta prácticamente La contrarrecta de spa Ah, qué pena Al final voy a pencar por culpa mía Que eso siempre duele más No le golpees, no le golpees Tengo inercia, tengo inercia, tengo inercia Hierba Hierba Vale, levanto Cabrón Vale, tú ganas Se ha ido largo Por intentar ahí defender Buah, pum Es que va dando Va dando duro este tío, eh ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Me vengo! ¡Ay, me encanta el karma Ya me da igual en qué posición quede Por cierto, me vas a hacer un interior A ver si te puedo hacer un lacito o algo No No me adelantas a tiempo No me golpees, please Tienes ahí espacio, eh Muy bien Muy bien, tío ¿Ves? Cuando hagas con gente así Es una delicia Pero ¿Y ahora cómo me defiendo? Estamos en top 4 Joder, top 4 con un coche que está prácticamente desde ahí El primero ya ha ganado Me quedo en el interior Me quedo en el interior Recorre tú más metros Sí, vas más rápido Pero recorres más metros A ver si Ahí, ahí Y ahora es cuando ya me puede rebasar No, pero no me frenes Tienes espacio de sobra Eso es Tenías espacio de sobra Alma de Canta Lo tienes que abrirte Yo tengo que asumir Que vas a hacer la trazada habitual ¿Vas a hacer locuras? No No tiene pinta de que vaya a hacer ninguna locura Muy bien Muy bien, joder Pues A pedir de ojete prácticamente La primera carrera ¡Qué locura es esta! ¡Qué pasada! Vamos a quedar top 4 Si lo llegas a ver antes de empezar ¡Ole! Joder Y si no llegamos a pelearnos Llegamos al podio, eh Con un coche prácticamente de serie Mira cuando decirse Todo 500, 500, 500, 500 500 Soy con el meme de Piper Perry ¿Pero qué me estás contando? Nivel 931 ¡Hala! Pero hermano ¿Pero cómo te has sacado el prestigio en este juego Si salió hace dos semanas? Pero si ya no te caben los dígitos ahí Cabrón Que con un sistema operativo de 64 bits Tiene un límite, ¿sabes? Que pena Nos quedamos fuera del podio Pero, eh Carreroncio La verdad que nos hemos defendido Como hemos podido Creo que esto prueba Que el coche es muy meta, eh Mira Ah, Fanatec Vaya Me pregunto si ese aro tendrá holguras ¡Y aquí el ganador! ¡Nadie lo sabe! Vale Hay que potenciar un poquitín el coche Y cambiar algunas cosillas Bueno, pues llegó la hora del farmeo Venga, va Alexa Farmeame unos puntos guapos en el Forza Vale, ahora toca el circuito ese extraño de Suzuka Que parece como un protozoa Una mitocondria No lo sé Entonces Claro, tenemos una mitad que son curvas Y una mitad que es velocidad punta Simplemente ensanchando los neumáticos delanteros Ya hemos llegado al límite de puntos de rendimiento Vale, cosas que noto Lo que más me desagrada sin duda alguna Es el tema de la suspensión Va gelatineando tal Vamos a dejarle una suspensión de carreras Unas buenas barras Que vaya bien planchadito el coche Vamos a ponerle una jaula Eso baja los puntos Con esto perfecto Vamos a hacerle un setup rápido Como siempre Vamos a meterle dos grados y medio De camber delante Uno y medio detrás No queremos que el coche sea demasiado sobrevirador Por tener mucho agarre delante Pero poco atrás No voy a tocar la alineación Porque es un pollo Endurezco Mira, las barras ya venían un poco endurecidas Por algún motivo era la sensación que tenía yo al jugar Endurezco muchísimo Las suspensiones Y la altura Pues ¿Qué coño, tío? Que vaya rozando, tío Que vaya echando chispas Ya no vamos a spa, ¿no? Y vamos a dar con algún diseño bonito, ¿no? Vamos a vestirnos de gala para la ocasión Muy bonito este también Sí, me ha quedado claro Motores Spoon Chicas Anime Miata Game Miata Game Offers you Chucky Milk Ah, este está muy guapo Hay rollo Idemitsu Honda Uy, bueno, está feo Bueno, no, está feo Ya sé que me mandasteis el juego Pero a esto me refería Es que este es el coche Esto es No está la versión moradita, tío Se queda Complejo de identidad Aquí lo tenemos A lo tonto Me estoy montando un garaje curioso, tío Si es que es lo que te digo Si pudieses Si pudieses mezclar alguna cosilla El Horizon De, no sé, tío Poder tener tus coches expuestos Ahí Que un amigo venga a visitar Tu casa Para ver tus builds ¿Sabes? Ah Señores Vamos a ir a hacer la carrera Lo que no significa Que vayáis a escucharla Resulta que a veces El audio del juego Se buguea Lo podéis ver en un vídeo De Super GT Que le petardeaba el audio Y ha tenido que poner voz en off En alguna carrera En fin Otro bug que añadir A la Para nada Eterna lista De bugs que tiene el juego Pero bueno Lo solucionarán La cuestión Os dejo simplemente Con los mejores momentos De la práctica Y la carrera Porque no se escucha Prácticamente nada No sé Puedo hacer yo Las onomatopeyas Lo noto muy planchado Pero a diferencia De otros coches Estas mejoras No siento que le hayan dado Muchísimo tiempo por vuelta En efecto Ya no tenemos esos Planeos parásitos Y ya el coche no pasa Mira ya empieza a sobrevirar De hecho Antes sobreviraba Subviraba Sobreviraba Y subviraba finalmente Hasta la muerte Ahora ya no Pero sobrevira al levantar El acelerador Lo veis En plan Yo puedo entrar en la curva Así que no pasa nada Con un poquito de gas Pero en cuanto suelto Veis como se va Es Diferencial en retención Habría que jugar con ello Pero Bueno a ver cuanto podemos escalar Salimos ante penúltimos No hombre no Si ves que está entrando alguien Le ha podido ahí Un poco el pánico En el interior Ese va a matar a alguien Y este me mata a mi Vosotros diréis Me voy a ir largo aquí Para que este no me golpee No 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 De hecho De hecho Hijo de puta A tomar por el culo Si es que no No hay quien se tome esto en serio La primera vuelta De verdad Por el amor de Dios Que locura Que no te queme 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 Pues te ha quemado A ese le ha quemado En cuanto cambie de marcha Nos lo llevamos puesto A ver si le puedo hacer una No me gusta estar aquí en medio En absoluto No quiero tener este Civic detrás Y que paso por curva Tiene ese Civic Por favor Va a frenar pronto Interior Uff Casi lo mato Casi lo mato Acelera Joder Que viene el Civic Hazle tapón al Civic Anda campeón A mi me has hecho taponcito Hazselo a él Campeón No te vayas largo ahora No paniques No paniques Bueno Joder Puta El mentalista Me llaman He frenado pronto tal vez No hombre Pero no te metieras Hacia el interior Que le pasa a este tío Yo te dejo hueco No te preocupes Yo te dejo hueco Por eso no te rayes ni un pelo Ahí mira Muy bien Ahí batallando Oh Vale Bueno Gracias Gracias Un empujoncito Del de atrás Pero ahora me va a golpear El amarillo Es que Es que me lo veo venir No va a caer dos veces Esa breva ¿No? No No cae dos veces Me quedo un segundo No No me ha golpeado Me ha golpeado el amarillo Lo siento tío Me ha golpeado el amarillo Y te he empujado Lo siento No me puedes Claro Claro Lo siento bro Ha sido el amarillo No podía controlar eso Bueno Espera Pescamos otra más Que bien Pues mira Al final Primero le hemos recortado Mira Llegamos a 13 con 1 O sea que Era algo batallable Si llego a hacer quali Muy bien Boom Bueno Bueno pues ahí lo tenemos Me ha nerfeado Forza por usar el vinilo De Gran Turismo Que bonito Ese Ese Civic Type Bar Tío Me pone ojitos también Pero porque el freno mejorado Es peor Calle Pura calle Si Los pillas en la calle Literalmente En un callejón Que mierda Joder Ya estaría terminado el vehículo Porque incluso la instalación De los frenos Hace que nos pasemos Por un puntito De rendimiento Y no puedo quitarle más potencia Al coche Está en 186 Kilovatios En recta Nos van a pasar Por la piedra Pero están las gomas Ensanchadas al máximo Está completamente Espatarrado Y ensanchado Es una auténtica Mole de coche No le cambio las llantas Porque adivina que Da puntos de rendimiento Entonces yo puedo Le he cambiado también La transmisión Para que tenga una transmisión Mejor escalonada Que no tenga tanta diferencia De una marcha a otra Y no vaya tan muerto Constantemente Diferencial de competición Embraga de competición Línea de transmisión De competición Que son todo cosas Que no consumen Muchos puntos de rendimiento Y ayudan un montón Tenemos la aerodinámica Del vehículo Al máximo Y sigue siendo atmosférico Para la siguiente clase Si que podría tener sentido Subirlo a turbo Pero por desgracia Joder mira como ha mejorado Ahí el coche Pero por desgracia Si le instalas ahora El turbo Tienes que añadirle Muchísimo peso Y descompensas Completamente el coche Prefiero que sea atmosférico Y ligerito A turbo y pesado No, no Paso Ahora podemos trastear Un poquitín Con la relación de marchas No necesitamos 300 kilómetros Por hora de punta Ni remotamente Vamos a dejar la punta Más o menos Ahora toca en mi Dohaio Así que yo creo que 240 Es bastante respetable Esto se queda Como está Que está bastante bien Y la aerodinámica Uy Es un circuito Relativamente lento Salvo por la rectita Que tiene Vamos a incrementar La aerodinámica Para ganar ahí En curva De baja y media velocidad Y el diferencial Me da un poco de miedo No patina demasiado En aceleración Pero un poco sí Así que voy a disminuirlo Y también voy a abrirlo En retención En deceleración Porque como ya os he enseñado Antes al levantar el acelerador Al empezar a retener Uy El coche patinaba Y no me gustaba Esa sensación Así que con esto ya Lo doy por finiquitado Hagamos una carrera final Con Quali Eventos abiertos Y vamos ahí a Mid Ohio Que me reí mucho De este circuito en su día Pero me está enamorando Me encanta Me vuelve loco Este circuito es muy Pues eso De track day Estadounidense Y da mucho Dios Mucha curva en apoyo Muchos resaltos Me mola un montón Vamos a ir directos a Quali Para estrenar el setup Del vehículo Bueno Solo vamos a tener Dos vueltas de Quali Así que más vale Que salgan bien Buah Suena engranaje recto Ahora la transmisión Uy que planchadito Que bien va Que bien va Ay 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 Amo Me duele tanto Oh que reducción tan violenta Ha pegado una sacudida Ahí que no me ha gustado mucho A ver en aceleración Muy bien Muy bien No ha querido darse la vuelta Olvidad lo que he dicho Ah pues no está del todo Bien escalonada la transmisión Todavía la tercera Sigue siendo demasiado larga Bueno vamos allá Con esa vuelta final Voy completamente A ciegas Y no me he aprendido todavía Las referencias Hostia estaríamos en pole Estaríamos en pole Ya solo con ese comienzo Tiene un inicio de giro Un pelín Exagerado Para lo torpe Que es en mitad de curva Un poco largo aquí tal vez Que rápido entra la marcha Se puede ser súper violento Al engranar las marchas ahora Y fíjate Puedo acelerar a tope Que el coche no se da la vuelta Tampoco es suspirador Porque acelera Si no patina Pero tampoco es muy Excesivamente torpón Y eso me gusta muchísimo Vale Tercerazo aquí mejor Aquí noto que me falta Un poquitín de agarre Porque estoy acostumbrado A hacer esa curva Con neumáticos slicks Aquí nos quedamos en tercera Muy bien Estamos bajando ahí El tiempo de los sectores A pesar de estar jugando más Con las marchas Claramente Siguen sin estar bien escalonadas ¿Y aquí qué hago? Me quedo en tercera Es que me da miedo Meter ahí un tercerazo Y que se quiera dar la vuelta Al coche Aceleramos Derrapando un poquitín Deslizando un poquitín El coche Es como más rápido Se va Joder Creo que estamos a punto De conseguir nuestra primera pole Espero que no nos la quiten Cuidado aquí He sobreviado el coche No te vayas 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 Esta hay que hilarla Muy al final Ese último sector Ha sido una auténtica chapuza Si nos ganan Va a ser por eso Estoy completamente seguro Pero bueno De momento pinta bien ¿No? ¡Bum! 1,23, 2,8,4 No nos da tiempo A terminar esta vuelta Pero no está mal De momento estamos en pole provisional Veamos qué ocurre Bueno, vamos con ellos Salimos en pole ¡Sí, sí! Es pole Nuestra primera pole ¿No? Muy bien Este tío nos puede dar un poco de gresca Y todavía Oh, lleva neumáticos Sé que no podéis verlo Pero lleva neumáticos de competición Montará los medios probablemente Así que Va a tener un inicio muy fuerte Pero si sobrevivimos a ese envite inicial Lo tenemos hecho Vale Gente de bastante nivel Por lo que veo Madre mía 2,6,5 4,3,5 5,2,5 La verdad Mira, 122 La verdad que casi todo el mundo 168 Todo el mundo tiene Bueno, bastante nivel Quiero decir Quiero asumir que es bastante nivel Pero esperemos que el coche no se muera Tiene un incremento de potencia considerable Así que no debería morirse Pues todo va a depender de esa salida Si no va a ser la carrera más aburrida de la historia Si lo hago bien, quiero decir Pero Vamos a por ello No se ha muerto del todo Vale, que tal por aquí Hostia puta No puedo hacer nada con Vale, bueno Era de esperar Era de esperar Yo os he dicho que Van a tener un inicio muy fuerte estos tíos Cuidado No os matéis Y por supuesto que no me mate nadie Yo me quedo aquí en el interior Bastante reservado Me golpea Este Vale, no Ha levantado al final el Miata Muchas gracias, tío Estos tíos van a tener un inicio muy fuerte Porque creo que tienen Además de que este Silvia corre que se las pela Por estar hablando Me he quedado ahí al corte Muy probablemente estén utilizando neumáticos de competición Entonces ahora Van a ir como putos misiles Pero según se vayan gastando Les voy a poder dar bastante guerra Cosa que no ha ocurrido ahora Por favor Tirad millas O me va a alcanzar el grupo de atrás Venga, no me vais a engañar Ahora mismo estáis en condiciones de ventaja Pero dentro de dos vueltas se acabó el chollo ¿Puedo hacer un exterior? No No solo no puedo hacerle un exterior Sino que espérate que no me haga este Un interior Me quedo en tercero No quiero que me tire el coche No lo hagas Que pareces un tío limpio Además eres un tío con estilo Porque ese coche Ese coche Ese era el GTR, ¿no? El tracción total Uy, como corre Uy, como corre Va a ser un GTR Pero de Mamá, mamá Tú Se nos está alejando el Mercedes Independientemente de que tenga gomas Atómicas de Red Bull de Adrian Newey Eso no debería estar ocurriendo Hay que quitarse de encima este Silvia ya Pero va a tener demasiada velocidad punta Aunque yo salga mejor Mira, se aleja Mierda Vale, bueno No pasa nada Son seis vueltas Son seis vueltas Hay mucho tiempo Para pensar y plantearse las cosas Mira, se ha ido a largo el Mercedes Acaba de perder Gran parte de la ventaja que tenía He metido una reducción demasiado temprano Pero es que no me quiero meter en líos con nadie aún Así que con la calma Venga Que no se acerque el tío este Mira, mira, mira Como meten millas ¡Ah! Es lo que se estaba diciendo Tenemos un déficit de potencia Y eso en realidad en carrera ¡Ah! La hace divertida Pero lo más inteligente es tener velocidad punta Siempre va a ser más fácil adelantar en una recta Que en una curva Full de RS Ese, como bien Ese, no hay que subestimar Al vehículo que tenemos detrás, eh Va bastante fuerte También porque nos están haciendo un tapón por aquí Me la vas a liar otra vez, ¿verdad? Sí, he tenido que levantar Nada, pero te vas largo Para que no te lo pueda hacer Fijaros que estábamos metiendo cuarta En la cual y en esa curva Y ahora estamos haciendo la tercera Del taponazo que tenemos No hay manera de quitarmelo de encima De verdad que no estoy fingiendo Ni intentando alargar esto Me estoy empezando a poner, de hecho Un poquitín nervioso Hay que quitárselo ya de encima Me voy a concentrar un poco Venga, arriesga Hay que arriesgar Que no lo estoy haciendo bien Eso es Aquí vete un poquitín largo Redondea la curva más que él Tercera Tapón 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 Se aleja Está dos segundos Ese tío Quita de en medio Le clavo el coche aquí Un poco largo No me golpes Ahí Negado Rechazado El lacito Rechazado Te ha gustado Lo justo Has estado limpio Me estoy riendo Pero has estado limpio Me podría haber empujado Y haberme echado Que es lo que hace la inmensa mayoría de gente Y no ha optado por esa vía No sé dónde Hay que reducir aquí Si quiera Venga, vamos a por el Mercedes Que sus ruedas no tardarán en desfallecer No sé si estará con las blandas O con las medias Yo presumo que las medias Las blandas no aguantan Ya lo comprobamos En el vídeo ese del BMW A ver si le podemos recortar Está a 1,7 Vale Venga, venga Bien, bien, bien A tope Sin miedo Cuarta Y ahora cuidado con esta curva Que había que reducir Reduccionar Parece que nos acercamos, ¿no? Buah, el coche va muy bien, ¿eh? 1 con 1 Sí, sí Le estamos alcanzando Tenemos más ritmo Eso es claro Se había notado en Quali Vale, me bajan Me tienen que bajar ahora un poco las pulsaciones Lo que pasa es que ese Merche corre mucho Oh, te vas largo Te ha sido largo Sí, ha tenido que hacer una pequeña corrección ahí Oh, Dios Cómo sobreviran en reducción Por no hacer punta tacón No sé ni si habría que hacer eso en segunda Es que insisto en que las marchas siguen mal escalonadas Entonces hay demasiada diferencia de revoluciones entre una y otra Vale, llevamos la mitad de la carrera, pues Está, la hago mejor que tú Ay, no Lo ha hecho muy bien Ha mordido por el interior del piano Mira, largo Oh, ya está Ya está Ya está Este es el final Ya está Me vas a dejar así Con take down psicológico y ya está Ala Ala Quería tener una lucha bonita contigo Pero estabas nervioso Estabas nervioso Te has dado cuenta de que los slicks no eran suficiente Bueno, pues ya está Es que esto es la polla Me gustaría más si no hubiese público Es que siento que es realista Es como si estuviese aquí Si yo fuese un quemado Que le ha metido unas suspensiones a su onda desde 2000 Y se ha apuntado a un campeonato de pringados Básicamente, ¿sabes? De, yo qué sé Un time attack for rookies ¿Sabes? No sé Medio a Estados Unidos Y luego unas hamburguesas Unas birras Y a tomar por el culo ¿Sabes? Me mola mucho el concepto de este Forza Motorsport Y esa imagen Y esas sensaciones que Que me transmite Mira, ahí no Por el puta tacón No ha habido Freno motor en exceso Y no ha sobrevirado demasiado el vehículo Ha estado Ha estado muy guay Pero bueno, nenes Pues eso ha sido todo Me quiero ir con la vuelta No me quiero ir con la victoria Me quiero ir con la vuelta rápida también Que sepan Que incluso sin ese error Tampoco tenían nada que hacer Se trata de desmoralizar Que se acuerden de mi nombre Cuando me vean en otra sala ¿Sabes? Mira, he intentado hacer una especie de doble embrague Muy bien, Dios Qué buenas sensaciones Me transmite este juego Me gusta mucho No hago más que jugar He estado grabando unos vídeos Con un Subaru BRZ también Pero al final me he decantado por el Honda S2000 Porque el BRZ Es bastante bueno Pero no llega al nivel de esto Ni de puta coña Se nota que esto Esto es un muy buen coche Para esta clase Para este tipo de circuitos En concreto También todo se ha dicho O puede ser simplemente la PIL Que a lo mejor lo puedes hacer también Para ganar las 24 horas de Le Mans Sin Chicane ¿Sabes? Pero Vamos Yo no lo tengo muy claro Un puntito de tacón aquí Hostia Demasiado por el interior Hasta hay que hilarla más Hay que hilarla mejor Sin embargo Hablando de meta De la línea de meta Que acabo de cruzar Parece que también van Extremadamente fuertes Los Honda Civic Type R Cosa que hemos podido comprobar En este vídeo Pero en otros vídeos Yo también lo he podido comprobar Doy fe de ello Madre mía Que te partes el codo Chaval ¿Qué es eso? Joder Tiene ahí una Tiene suspensión independiente En el brazo Tío Está cojonudo El ¿Cuál iba también muy bien? El Accord Creo que el Accord También iba bastante bien Y me molaría probarlo Creo que ya va siendo hora De hacerse una PIL De un tracción delantera Aunque bueno Esta combinación ya acaba hoy Así que a ver con qué nos sorprende Forza Motorsport En las siguientes combinaciones Me voy quedando ya Sin goma Sí, ya ha caído un poquitín El rendimiento Lo noto Voy más fino que antes Voy un poco más concentrado Pero bueno Habría que probar Esas PILs y tal Buenas sensaciones Tronco A ver si con el parche ese Que han anunciado hoy Han dicho que van a arreglar Ya con ese parche El tema de las cargas eternas Que tan de los putos nervios Me ponen Y bueno A ver si arreglan también El tema de las replays y tal Porque hacer estos vídeos Me siento un poco mal Porque sabéis que normalmente Yo los edito mucho Pongo multicámaras Y movidas de esas Pero no puedo en este momento En este videojuego Porque sencillamente El modo repetición No funciona No cargan las repeticiones Ya lo hemos hablado Mira ahí Ahí Hilando por aquí Lo que pasa que a lo mejor En tercera me tendría que haber quedado Esto con una relación de marchas Un poquito inmejorada Es un auténtico Pepino Línea de meta Victoria Por fin Pole y victoria Y vuelta rápida Hostia puta Vuelta rápida Estos se han estado dando cera Pero bien Nada definitivamente Esta bill Esta billy Está rotísima Tío Me encanta Ahí todo el mundo Con esa tremenda polla De nivel Y de repente Bueno podio Por fin Ahí Que suene el himno De gran turismo en alto Por favor Hay rollo Muy bonito Qué pena Lo de las llantas Tío No poder cambiarlas Pero bueno Como siempre Tremendo Podiaso Ese no soy yo Tiene la misma skin que yo Ah no Es que era invisible Claro Ha ragueado Ha dicho No puedo ver a este tío En el podio Me he quedado solo Muy bien Te has portado Pequeño Bueno chavales Pues así quedó la cosa Definitivamente Es una máquina De transformar gasolina En puntos de habilidad En el videojuego Sin duda alguna Si quiero llegar algún día Los 5000 puntos 4999 es el límite Utilizaré este trasto Estoy muy contento Con como ha ido Ya desde el principio Con el coche stock Se sentía diferente A los demás Mucho más resolutivo Al gestionar las curvas También con gelatineos Y movimientos parásitos Como siempre os digo Pero no tan violento Como en otros vehículos Espero que hayáis disfrutado De las carreras Siento el problemilla De audio Que ha habido Pero no podía hacer nada Yo no lo sabía Espero que os haya molado El video Porque yo disfruto muchísimo Grabando estos videos Y los quiero profesionalizar Un poquitín más Al final voy con tantas prisas Que no os explico bien Los cambios que implemento En el setup Y demás Y creo que se podría Profundizar en ese asunto Para que aprendáis A entender un coche A saber sus virtudes Sus desventajas Como Digamos Compensarlas Mediante el cambio de piezas Mediante El tuneo de dichas piezas En un setup Insisto Esto solo nos lo ofrece Este videojuego No es el único videojuego Que te ofrece un setup No estoy diciendo eso Pero Series abiertas Con personalización Y setup Si Bueno nenes Dejadme por los comentarios Que más coches Os gustaría ver En este tipo de carreras Y yo me los compraré Obviamente con el dinero Que me hacéis ganar A través de instagaming Lo he dado lo mejor Que he podido Vale Recordad Enlaces en la descripción Para comprar este juego Y muchos más Al mejor precio Y así Apoyáis un poquitín al canal Sin que tenga que mendigar Me dais la vida Os lo juro Más ahora que acabo de hacer El trimestre Así que Bueno También tenéis Mucho material de sim racing En simify Incluido El equipamiento Que utilizo yo Este flamante Cockpit Por si os gustan los cockpitos Pues no os podéis perder Esa página web Para conseguir vuestro material De sim racing Al mejor precio Enlaces en la descripción Nenes Y bueno Hasta aquí hemos llegado Dejadme por los comentarios Que os ha parecido el video Si os mola un poquitín Este formato Porque yo de verdad Que es que hasta me jode Trabajar de youtuber Porque cuando termino de grabar Digo mierda Tengo que editar Y quiero seguir jugando Me gusta Forza Motorsport Algo que no había dicho En mi vida Bueno Damos y caballeras Perspectivas caballeras Como siempre Os mando desde aquí Un abrazo muy fuerte Besos en la bodega de frijoles Y sabinara Miata gang of